Sala de estar. Living room. Sillón. Armchair. Estantería. Bookcase. 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 Estante para libros. Bookshelf. 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 Mesa de centro. Coffee table. Coffee table. Coffee table. Chimenea. Fireplace. 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 Sofa. 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 Cortina. Curtain. 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 Lámpara de piso. Floor lamp. Floor lamp. Floor lamp. Mecedora. 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 Rocking chair. Rocking chair. Rocking chair. Lámpara de mesa. Table lamp. Table lamp. Table lamp. El cuadro. Picture. 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 Alfombra. Carpet. 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 Alfombra. Rug. 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 Ventilador. Ventilador. Fan. 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 Mesa. Table. 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 Silla. Chair. 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 Televisor. TV. 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 Control remoto. Remote control. Remote control. Remote control. Sistema de sonido. Sound system. Sound system. Sound system. El altavoz. Speaker. 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 Jarrón. Bass. 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 Reloj. Clock. 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 Libros. Books. 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 Escritorio. Desk. 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 Cuadro. Painting. 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 Ventana. Window. 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 Maceta. Pod. 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 Planta. Plant. 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 Alacena. Cupboard. 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 ¡Gracias!